Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, dejaré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré No me tome amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Siente un frío Mi corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Oh, hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti, yo te quiero así Sin tu amor en mi vida, mi vida, no sé cómo podré yo vivir Si siente un frío tu corazón, si es tu amigo tu ilusión Oh, hasta ya no respirar, yo te voy a amar Sin tu amor, mi vida, no viviré Sin tu amor, mi vida, no viviré Oh, hasta ya no respirar, yo te voy a amar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Oh, hasta ya no respirar, yo te voy a amar Oh, hasta ya no respirar, yo te voy a amar Oh, hasta ya no respirar, yo te voy a amar Oh, hasta ya no respirar, yo te voy a amar